Mi familia llegó, ya tiene un mes aquí conmigo, estuve, estoy aquí desde enero, entonces los primeros meses la pasé yo solo, sí estuvo un poco complicado porque, pues vamos a decir la vida, ¿no? De que tengo que salir a buscar comida, tengo que andar yo solo, ahora que ando con mi familia, pues un poco más relajado, pero de verdad los muchachos aquí, los traductores siempre están pendientes de nosotros, así que no es tan complicada la vida, Fer. Pues es como todo, Fer, hay que irse adaptando, ya lo comentaste, a lo largo de mi carrera estaba mucho la fuerza, luego se me fue la fuerza, hablando de velocidad, y después hay que aprender a localizar mejor picheos, a usar diferentes secuencias para poder sacar out, y luego, gracias a Dios, regresa mi velocidad, se me facilita un poco. El año pasado en Estados Unidos me fue bien, sí tuve varios ponches en la liga, en la Pacífico, la última vez que picheé también, me sentí muy bien, eran bastantes ponches por juego. Pero, aquí me tomó tiempo, las primeras cuatro salidas, apenas tenía como dos ponches nada más, pero, como te comenté al principio, es de adaptación, ahora ya la última salida, tiré seis entradas, ocho ponches, ya, como te digo, me voy adaptándose, qué secuencia cambiar, ¿entiendes? Qué secuencia usar, qué cambios hacer, y, y aparte, conocer los bateadores, Fer, es muy importante estudiarlos, y, y, pues, ya como, ya tengo bastantes meses aquí, pues, ya los voy reconociendo, miro videos, y sé cómo ejecutar mis lanzamientos para poder sacarlos al por medio del ponche. Sinceramente, Fer, ha sido, fue una cosa muy difícil, que, te juro que hasta el día de hoy, tengo esa, esa espinita ahí, pero, eh, todo conocedor de béisbol, eh, compañeros que he tenido, creo que, pues, me entienden. No fue nada fácil estar compitiendo durante la temporada, haciendo, haciéndome máximo esfuerzo para ganar, para pasar a los playoff, eh, creo que no hay ningún jugador en el mundo que quiera llegar a un campeonato y no participe, que llegue, logre llegar a un campeonato y no poder participar, Fer, fue algo, fue algo muy difícil, eh, pero ya cuando, pues, me salió la oportunidad de regresar a Estados Unidos, mi carrera ha sido un poco complicada, ¿verdad? Ha sido, ha tenido alt y bajo, entonces, siempre buscando estar en el mejor béisbol, Fer, en el top, entonces, yo hice todo lo posible de convencer al equipo, eh, firmé con Yankees, hice todo lo posible por convencerlos que me dieran chance de jugar, de terminar mi compromiso, y, y no pude, Fer, no pude, y fue, fue una impotencia, de verdad, fue algo súper difícil, difícil cuando, ya, pues, no era decisión mía, ¿entiendes? Eh, y tengo esa espinita ahí, te lo juro, y, y si quiero, quiero, una cosa que sí te, te quiero comentar es de que siempre he querido llegar desde el principio también, desde el principio hasta el final, Fer, eh, esta última temporada que jugué, la razón por la que no llegué desde el principio fue porque estuve enfermo, me pegó el COVID y me pegó feo, entonces, ya que me recuperé fue cuando, cuando me incorporé al equipo, y, y como te digo, o sea, entregándome del todo, esperemos en Dios que este año se, se dé la oportunidad, es cosa que yo quiero, eh, ya yo tuve conversación con el feyo, una mesa, y, y le comento, le hice el comentario, le digo, la verdad, quisiera de aquí terminar mi compromiso aquí, y llegarte ahí directo, llegar en forma, y llegar listo para, para empezar a lanzar. Es nada más por, por obstáculos o complicaciones, no sé cómo llamarlo, complicaciones que he tenido, que he enfrentado en mi carrera. Si tuviera, desde que empecé en Estados Unidos, si hubiera llegado a grandes ligas, como eran las expectativas, pues, otra cosa sería, ¿me entiendes? Eh, ya algo estable, pero siempre tratando de llegar a, a la, a la grandes ligas, y llego después de unos meses por alguna razón, bueno, por las lesiones, para abajo, para atrás, otra vez volver a empezar. Entonces, eh, siempre buscando estar saludable, siempre buscando el, el objetivo, el, 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 estar jugando en grandes ligas, como es el sueño de cada pelotero, güey. Entonces, es bien difícil llegar, eh, y no poder establecerte como, como quieres. Entonces, aparte, llega alguna cosa, y lo impide, impide quedarte en las grandes ligas, como, como todo lo queremos. Y luego, y luego nos vamos a, a jugar a México, y estamos, en el mejor lugar, estamos, ganamos, ganamos campeonato, nos vamos para la Serie del Caribe. Sale la oportunidad para regresar a, a Estados Unidos, y, y, pero ponen condiciones, con condiciones. Entonces, es, es difícil, es de tomar la decisión, es de, bueno, quiero, quiero terminar mi compromiso con mi equipo. Eh, esa vez en Puerto Rico, o sea, yo quería terminar el compromiso, en, vestir el uniforme de México, es, es otro nivel, pero entonces, tener que irte, tener que, es, es súper difícil. Es, como te digo, eh, manager, coach, eh, compañeros, todos lo entienden, lo han entendido, saben la razón. Eh, pero, pero siempre compitiendo, Fer, siempre buscando lo mejor, y, y, cuando tengo la pelota y estoy encima de la loma, me entrego el 100%. Eh, yo estoy muy agradecido con ellos, Fer, el trato que nos dan al equipo en general, a mí me tiene encantado, de verdad. Eh, me gusta mucho desde que llego, juego ahí en Culiacán, me gusta muchísimo, todo en general, no hay alguna cosa. Mi familia, mi familia está encantada cuando van para allá, cuando saben que voy a jugar ahí, se emociona. Eh, igual, muy agradecido por el trato que nos dan, eh, estamos, está todo, tenemos todo, Fer. Por eso es que siempre estamos destacados como equipo. En ese, esa vez tuve el gusto, de hecho, ahí fue donde lo conocí, compartimos, porque antes de, 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 de yo lanzar ese único juego, pues llegué tres semanas para prepararme. Eh, desde que llegué, del primer día, me acuerdo que, eh, salimos él, eh, Joey Meneses, Ismael Salas, y ahí fue donde nos reunimos, y ahí empecé a conocer a Mésaga. Y, y, no tengo ni la menor duda cómo cada pelotero del equipo se va a sentir cómodo, familiarizado con él. Él tiene ese, ese, él carga con eso. Eh, tiene una mentalidad ganadora, Fer, que es muy importante, competitivo, es, tiene esa vibra que todos necesitamos en el equipo para ganar, para ganar, que es el objetivo. Eh, tiene muchísima experiencia, tiene mucha experiencia, eh, como jugador, eh, sabe cómo sobrellevar un equipo. Entonces, yo sé que a Mésaga va, 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 va a tener tremendo liderazgo y, y nos va a llevar a campeones. Es que no hay razón para rendirse, Fer. Sí, sí. Eh, yo desde un principio, o sea, las cosas salieron, marcharon muy bien. Al principio de mi carrera, cuando iba, eh, trascendiendo en ligas menores, iba rápido. Luego llegan las lesiones y pasaron muchísimas cosas que, eh, no, no se dieron tal y como todo el mundo lo esperaba. Igual como yo lo esperaba, pero a mí me encanta el béisbol, Fer, me encanta, me encanta mucho pichar, me encanta, este deporte es muy bonito cuando lo disfrutas. Yo sigo disfrutando el béisbol cada vez que vengo, me toca entrenamiento, juego, lo disfruto al máximo. Entonces, pues es un, la razón muy grande por la que, como tú dijiste, no me rendí, no dejé el béisbol, fue porque sentí, me sentía comprometido, sentí, o sea, yo podía sentir que me faltaba, faltaba lograr algo que por alguna razón y otra no, no, no lo hacía, no avanzaba. Entonces, eh, yo no podía, no podía dejar de jugar. Yo sabía que, estando saludable, yo iba a ayudar al equipo a ganar, iba a, a disfrutar mi juego, iba a lograr iniciar y terminar la temporada completa. Gracias a Dios encontré la forma de mantenerme saludable, eh, todos estos años anteriores lo he hecho, así que, estamos bien, Fer, estamos muy bien. Y, 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 a pesar de tantos obstáculos, tantas cosas, eh, todo sucede por alguna razón y, 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 cosas, obstáculos o cualquier otra cosa, eh, sirven de experiencia. En el tema de Joey Meneses es un ejemplo, ¿sabes qué? Pues, cada persona piensa distinto, ¿no? De que, ah, no, que ya duró mucho intentando, intentando, y no llego a donde diga, ya que se venga a México, míralo ahora. O sea, me encanta ver cuando salen las cosas destacadas que hace Joey en el juego, entonces, creo que Joey hasta se olvidó de, de todo lo que ha pasado, ¿no? Ahorita está disfrutando el momento y es de aquí en adelante lo que, lo que está logrando y lo que está por lograr, que va a lograr todos estos años que vienen. Entonces, eh, creo que sirve de ejemplo, Fer. Entonces, a mí también me tocó ver jugadores de esa forma, de que operación tras operación tras operación y, a veces, pues, en grandes ligas. Entonces, ya sea, el hecho de que te lesiones, que te perdes, todo depende de la forma en cómo te rehabilites, cómo trabajes y las ganas que tú tengas para salir adelante. Pues, que nos sigan apoyando, Fer, es lo más importante, eh, deben de saber que para nosotros es súper importante sentir el apoyo de la afición, eh, es, esa adrenalina que nosotros como peloteros sentimos, esa emoción, no la podemos lograr sin la, sin la, sin la, sin la, la afición. Sentir el apoyo, esa, esa buena vibra que, que nos aportan. Eh, esperemos verlos en el estadio, juego tras juego y, y, y que estén con nosotros, que saben que el objetivo es llegar a campeones, que va a ser muy buena temporada y que no duden que, como siempre, Culiacán va a estar, va a estar en el top, en los primeros lugares.